Toda la tierra ya borrará, toda la tierra ya borrará. Toda la tierra ya borrará, toda la tierra ya borrará. Toda la tierra ya borrará, toda la tierra ya borrará. Toda la tierra ya borrará, toda la tierra ya borrará. Toda la tierra ya borrará, toda la tierra ya borrará. Toda la tierra ya borrará, toda la tierra ya borrará. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.